La Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional celebró el pasado sábado una Eucaristía en la Catedral Santa Ana de esta ciudad de San Francisco de Macorís con motivo del Día de su Patrón San Judas Tadeo. La Eucaristía fue encabezada por el Jefe Regional Noreste del Cuerpo del Orden, General Orinson Olivense Minaya, quien exhortó a los agentes presentes ejercer su labor con seriedad y honestidad. Miren, en 83 años detiene la policía, yo creo que ha logrado bastante, mucho. Vamos a la historia. La policía fue una institución creada mayormente por gobiernos represores para reprimir la sociedad. Ya la visión de una policía moderna, una policía comunitaria, una policía social, una policía cerca de la sociedad, que son las que tienen los problemas. Eso se va a lograr. No tengo fe, creo que no me voy a morir sin comer a ese otro. Pero también quiero aprovechar para tomar la palabra de un gran amigo, Monseñor César Rodríguez Amado, el obispo de la Procesa de Puerto Plata. Y esto para los policías. También, por lo menos, los tiempos de la César Rodríguez Amado. Monseñor César Rodríguez Amado. La sociedad necesita una institución profesional. Si acabó el dar reprimir la sociedad, la sociedad necesita una institución amiga que le ayude a resolver los problemas, como dijo Miguel Pájaro. Pero quiero coger una palabra al patrón. El problema de la ciudad es la naturaleza de los cuatro elementos que componen el sistema de administración de justicia. Policía, fiscalía, defensor público y justicia, el poder judicial es de todo el mundo. No nos denigues a nosotros, ¿sabes? NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco. ¡Suscríbete al canal!